Como una apuesta por renovar el arte urbano en la ciudad y rendirle un homenaje a los silleteros en esta Feria de las Flores, Ana Martínez, artista plástica, realiza estas intervenciones en varios espacios. Esta cabina telefónica, ubicada en la Avenida Las Vegas, ya no pasará desapercibida. Los traseúntes encuentran en ella una historia de vida y un mural que combina el arte con la jardinería. Quisimos hacer un reconocimiento, un homenaje a los silleteros de Santa Elena. Y por medio de los jardines colgantes y con el tema de la pintura urbana, se quiso lograr eso para que la gente que pase vea como el silletero más cercano. Toda la gente que pase por aquí los puede ver, los puede admirar, porque es una tradición muy hermosa. En esa cabina, por ejemplo, se encuentra plasmada la historia de vida de Julio César Ramírez Londoño, quien hace parte de la quinta generación de silleteros de su familia. Lleva desfilando más de 65 años y trayendo esa tradición acá con su belleza, con ese trabajo tan hermoso que ellos hacen desde el campo. Macro Llantas ha sido un precursor en este proyecto, apostando a la responsabilidad social y sembrando y cuidando los jardines alrededor de esta propuesta artista.